Y es un día de reflexión, de recordar los buenos y malos momentos, más malos que buenos, allá en la isla, la pérdida de compañeros, de amigos, y bueno, siempre tratando de estar bien y de acompañar a la gente que no está en este momento del todo bien. Entonces, uno trata de reflexionar y de tratar de estar un poco mejor en la vida. ¿Cuándo fue ese viaje a Malvinas? Yo entré en las compresiones el 8 de marzo del año 82. El 12 de abril nos llevaron hacia Malvinas. Estuvimos un par de días en Puerto Deseado para recibir el armamento. Volvimos a Comodoro y de Comodoro fuimos en avión, en Hércules. Llegamos a Malvinas el día 16 de abril. Ya con guerra empezada, pero todavía no con movimiento, porque recién empezó a haber movimiento allá el 1 de mayo. Fueron los primeros ataques ingleses allá. ¿Qué le va pasando por la cabeza en el momento, que pisa la isla y justamente los bombarderos? En ese momento nosotros, yo lo tomé como esos primeros 15 días que estuvimos. Era una experiencia nueva, hacíamos pozos, movíamos armamento de un lado para el otro. Pero ya el 1 de mayo, ya ahí ya fue estar entre la vida y la muerte hasta que se terminó la guerra. Porque aparte nosotros recibíamos todos los días bombardeo naval y uno no sabía dónde caía la bomba. Entonces, unos días pasamos de bastante incertidumbre. Aparte, con el tema del bombardeo prácticamente las 24 horas, la comida no nos llegaba. O sea, era un montón de problemas. O sea, uno que está acostumbrado a una vida más o menos normal, no era vida. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo era ese frío y ese hambre que se pasaba? Mucho frío, mucho hambre, mucha humedad. Y ya que estamos, mucho maltrato de la misma personal militar que supuestamente nos dirigía. ¿Por qué el maltrato? Y porque sí, no nos trataban bien. Ya hay un montón de muchachos que lo han dicho por todos lados, hay denuncias. Y bien no nos trataban. Nos trataban como si estuviéramos en la misma conscripción. Y no era eso. O sea, ya estábamos en cosas más serias. ¿Pensaron en algún momento que iban a ganar en la guerra? Las informaciones que teníamos era que sí, que supuestamente íbamos ganando. Pero de un día para el otro terminamos rindiendo, ¿no? O sea, que era todo mentira. Lo que pasa es que al estar allá y sin recibir información, sin leer los diarios, sin nada, lo que a nosotros nos llegaba de los mismos militares nuestros era que íbamos ganando, que volteábamos aviones, que volteábamos barcos, pero de un día para el otro aparecieron ellos y ya está. Se terminó la historia. ¿Te cayó de manos de ingleses? Yo tuve cuatro días prisionero en un hangar que estaba lleno de comina, que a nosotros no nos dieron comida y estaba lleno de comida. Y estuve cuatro días prisionero ahí y después nos subieron a un buque inglés, el Norland, y nos bajaron cuatro días después en Puerto Madryn. ¿Cómo fue ese trato? Espectacular. Yo venía herido y me trataron de maravilla. ¿Y ahora, después de la guerra, tuvo algún tratamiento? ¿Cómo fue esa vida después, posguerra? No, tratamiento en realidad no, he hecho algunos tratamientos psicológicos y eso. La posguerra fue, en los primeros años, mucho la gente era como que nos veía bichos feos, pero ya ahora más o menos van entendiendo la situación de que somos personas normales como cualquiera. Y después, no, tratamientos, no, dentro de todo me quedaron algunas secuelas, pero no graves. Hoy con este gobierno que está intentando, ¿no?, cada vez que recupera las Malvinas, ¿cree que lo van a poder hacer diplomáticamente? Yo creo, esperemos que sí, que lo pueden hacer. Este gobierno se ha ocupado bastante de nosotros. Fue uno de los pocos gobiernos que se ha ocupado y se ha ocupado bastante. Faltan cosas por hacer y ojalá se logre a nivel diplomático recuperarlas. ¿Volvió a las islas? No, no, todavía no lo pienso. No porque es duro, no debe ser fácil. Tengo compañeros que han vuelto y es un proceso. O sea, yo tengo intenciones, como creo que todos tenemos intenciones de volver. Pero todo es a nivel de que uno se sienta bien. Y aparte yo no me cabe en la cabeza que tenga que entrar a través de Chile.